En la cancha número 4 de Pascos se está jugando la final de la Copa Davis en la sexta categoría. Jugándose el doble, el tercer punto de la serie. Capo de caballito con Guillermo Márquez y Juan Pablo Olivero Zavala, quien está con su servicio. Enfrentando a los canarios, Darío Maynebret y Fernando Andrada, los rivales. La serie igualada en uno, con la victoria de Márquez y Alejandro Citadino. En la jornada de ayer, hoy estaremos con la definición del torneo. Gran servicio a la T de Juanpa. Ahí marca el pique de Andrada. Juanpa se fue largo el globo de Oliveros. Primer set del partido, Oliveros sacando 1, 2, 30 iguales. Otro gran saque de Juanpa, nuevamente del lado par de la cancha, sobre Maynebret. Ah, buenísimo la entrada. Muy buena reacción. Oliveros se confió, no metió con demasiada potencia el smash. Gran devolución de Maynebret, profunda, casi sobre el refleje. Eso le permitió Andrada que se va a cruzar con comodidad. Y ahora los canarios tienen oportunidad para quebrar. Violento de Andrada se termina yendo larga a la derecha. De tantas voleas le termina imponiendo Guillermo Márquez. Se queda corto Andrada con la devolución. Juanpa Oliveros Zavala mantiene su servicio. Dos iguales en el primero. Darío Maynebret al saque. Bien cruzado por Andrada. Y ahora, al medio, alto, rematch. 15 iguales. Doble falta de Maynebret. Apenas larga la devolución de Juanpa. Apenas larga la devolución de Juanpa. Demasiado acelerado Dille en esta oportunidad. Muy larga se le va a la derecha. La ventaja ahora es para Maynebret con su servicio. Gran saque de Darío para ponerse 3-2 arriba en el primer set del partido. En la final de la Copa Davis desde Pasco. Informo Ezequiel Zuc para el circuito tennis. Apenas larga la droga el botón de Juanpa.